¡Cámbale velocidad! ¡A toda vena! ¡Aguantará! ¡Fuego! 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 ¡Soldad la zona de apalicado del viento! ¡Vamos a supervivencia! ¡Fuego! 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 ¡Unidos o morir! En plan, ¿te vienes con nosotros o te vas por la borda? O sea, tú eliges. ¡Fuego! 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 ¡Desplegar las velas! ¡Vamos, disparientes! ¡Vamos a sacarlos! ¡Más vela! ¡A todas! ¡Sacadlos a todos y arrojadlos! ¡Fuego! 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 ¡Es cara a esos jugadores! Vale Vaya Me encanta como el ragdoll de este juego de repente dice No puede estarse quieto el pobre El ragdoll en plan, perdón, es que no me programaron bien, perdón, joder, perdón No es mi culpa Ya estoy De hecho Y después los Ghost Recon En ese orden Primero Assassin's Creed Luego Far Cry Luego Ghost Recon Bueno, los Stone Clansys en general Tengo que ver como está hecho el Far Cry 1 para PC Y los Far Cry 2 para PC No señor Se salieron en PC Pero no sé si como sistema principal Un Short Que por cierto Esos son de De 2020 O sea, los Short El Ghost Recon Que se están subiendo ahora Son de ese famoso grupo Es que Me dije a mí mismo Y si Aprovecho los Los vídeos que Que Despuntaron Sus títulos Sus no sé qué Sus no sé cuál A ver qué pasa Porque hay muchos que eran de 2023 Y otros que son antiguos Los únicos que he descartado Han sido los que Pues aparece otra persona No por mí Sino por esa persona Porque sería Bastante Mal rollito Porque Los Shorts Se mueven demasiado Y no es plan Fue un tuit en su momento Y llegó Pues imagínate un Short Sabes ¿Tú no sabes No sabes La historia Hace ¿Cómo se hará? Ahora Un mes Dos Malo mucho Fuego Arras Dejad Velas En la mayor Vamos Al abordaje Al abordaje Ah Qué caro A ver En lo suyo En lo suyo Además, una vez ya tenías la cartera, ¿pa' qué se iba a quedar en internet? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Fuego! ¿Ves? Esa parte no me quedó clara entonces. Yo pensaba que la foto era para encontrarte. Para ver si alguien te conocía. Claro, y cambia mucho el tema. ¡Con uñas y dientes! ¡Que no suban a la mierda! ¿Está pasando nada? No veo nada. No sé qué ha pasado en todo el combate. No he visto nada. ¿Te imaginas que es que alguien la encontró, hizo la foto y cuando volvió, no quiso llevársela por si acaso. Y cuando volvió ya no estaba y entonces se rayó que flipas. Rollo. En plan, encima de las cámaras, la última cámara, tocando la esta, fui yo. ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Tapas bien! ¡A la abordaje, chicos! ¡Sí! Tengo una mierda de recursos, eso sí, pero... No te preocupes. Mucha mierda. A ver... Vámonos. ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!